Bueno, bueno, bueno No, no te olvidaré Aunque pasen muchos años No te olvidaré Porque fuiste mi hijo El amor que yo soñé Y empecé a amar por siempre Hasta el morir No te olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Diste luz a mi vida Y me hiciste comprender Fuiste todo Quieres Yo te extraño tanto Que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo Que tu amor me dejó Lo llevo muy dentro de mí No, no te olvidaré No, no te olvidaré Ya no sé qué tengo en la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre pienso en ti Yo no te olvidaré Yo no te olvidaré A la vida Porque para así Siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Yo no te olvidaré Yo no te olvidaré